Muy buenas cracks, amigos del Palo de Resenbrin, tanto de YouTube como de TikTok. Hoy nos atrevemos a dar un once ideal de la primera fase de esta Eurocopa 2024. Cierto es que no ha habido grandes actuaciones individuales y que las grandes figuras como Mbappé, Cristiano Ronaldo o Juve Lijan aún no han aparecido realmente en el torneo. Así, nos quedaría un once chulo, un poquito random, pero muy interesante. En la portería nos quedamos con Gigi Donnarumma, fundamental para el pase de Italia a la fase de octavos. Defensa, de cuatro, con Karninic, el lateral derecho de Eslovenia, con Nathan Ake, por la parte izquierda, el neerlandés, pareja de centrales. Pepe, espectacular, con 41 años, y Skriniak, de Eslovaquia, que ha mantenido a su equipo en esta primera fase. En el medio campo nos quedamos con N'Golo Kanté en el medio, acompañado de Fabián Ruiz, espectacular, el jugador del PSG, junto a N'Golo Kanté, que se fue a jugar a Arabia Saudí. Por las bandas nos quedaremos con Lamin Jamal, por la parte derecha, y con Musiala, el alemán, por la parte izquierda. Y en la punta de ataque, un poquito random, pero los dos goleadores de este torneo por el momento, que son Mika Utace, el georgiano, y Ivan Eslan, el eslovaco. Así nos queda un equipito, como digo, un poquito random, pero muy sintomático de lo que ha sido esta primera fase. Por supuesto, haremos el once ideal cuando acabe, y veremos si las grandes figuras vuelven a este once. Mientras tanto, seguidnos tanto en TikTok como en YouTube. ¡Hasta luego!